FACUNDO CHAPUR 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 y la gente que lo estaba esperando afuera. Yo creo que él genera una movida muy fuerte y que le va a hacer, va a enriquecer aún mucho más todavía el turismo de carretera cuando hay esos personajes justamente como Facundo Chapur. Sí, no, sin dudas, sin dudas. Desde la victoria en 2002 de Henry Martín en Paraná. San Juan, Tobías Maravilla Martínez, que lindo ver esta renovación que ahí están confrontando con gente de tanta experiencia. A ver, escuchémoslo, a ver, escuchémoslo al ganador, escuchémoslo al ganador, escuchémoslo a Tobías Maravilla Martínez. Esto es increíble, esto es increíble, la verdad que es increíble, la verdad que es imaginable. Mi debut en el TC, pasé creo que la última vuelta sexto y no sé cómo ahora estoy primero, así que feliz, feliz. Disfrutarlo, un auto que estaba hace una semana en proceso de enchapado, de desarrollo, ahora llegar y ganar en el TC. Y no terminas de caer. Y en mi debut, así que feliz, feliz. Obviamente uno intenta siempre ganarlo por méritos de ellos, de uno mismo, pero se fueron dando un montón de cosas en la carrera, muchos choques, y después un poco en la técnica y gané, así que ahora a disfrutarlo. Este va a un lugar especial, mira, con el uno del glaciar. Y del TC, del turismo de carretera, que siempre fue lo que soñé, llegar al TC y poder debutar, creo que en algún momento quizás caiga. Todo el reconocimiento, es cierto, pasaron muchas cosas, pero no obstante eso, vaya el mérito de este talentoso piloto San Juanino. Y al reconocimiento también a alguien que conocemos desde que estaba en la panza de su mamá, al ingeniero Maxi Juárez, que ya ocupa hace muchos años un lugar muy importante en el automovilismo argentino, por sus campeonatos, con Egurín Martínez cuando era muy joven, con Canapino en el Top Race, y cuánto cosa que tiene. Pero la conformación, la idea, la proyección, la ingeniería del Torino, es su obra, ¿no? Y ha sido notable, ha sido extraordinario, y también habla muy bien de su capacidad y su dedicación, su profesionalismo puesta al servicio del automovilismo. Es su mayor obra de arte, podrán hablarme del campeonato del Gurín Martínez, es su mayor obra de arte y no tengo dudas que, y ojalá, que sepa disfrutar lo futuro. Por supuesto, además es, por supuesto, efectivamente, el hijo del profesor, y para nosotros hay una relación de mucha cercanía, de mucho afecto y de mucho respeto. Bien, un poquito del TC Pista, fíjense que sumió. El 33% del parque automotor fueron pilotos que ascendieron del Mouras. Mouras que corre el fin de semana en La Plata, junto con el Turismo Pista. Atento a esto, también estaremos en Concordia. La cabina que estaba ahí, la veían, ¿no? Presente en el Calafate, en este momento va recorriendo toda la Patagonia, irá por la Pampa Húmeda y llegará a la Mesopotamia, Concordia, donde arranca el año del TC 2000, transmisión de campeones por continental. A ver, un poquitito del Pista, de lo que pasaba en el día de ayer, con la victoria de alguien debutante. Jeremías Cialchi, es de San Antonio de Areco, había sido campeón del Mouras, ya tiene el pase al TC para el año que viene, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y arrancó con el pie derecho, porque corrió de muy buena manera. Cuántos chicos talentosos que llegaron en una categoría que ya tenía un nivel extraordinario, de pilotos y de equipos, y que se sigue reforzando. Cada año que pasa ves llegar a chicos más armados, en mejores condiciones. Cialchi es veloz, da la sensación de ser muy pensante, Daniel lo conoce más que nosotros, pero corrió de una manera tan inteligente ayer, tan inteligente para llegar al triunfo. Es parte de una generación de artistas en la que está Franco Colapinto, en la que está Jorge Barrio. Todos, todos, todos. Otto Fridler. Otto Fridler, una selección, Jorge, una selección. Y lo que vale destacar es que se conoció con el equipo, con muchos integrantes el fin de semana. Hace 30 días atrás no tenía lugar, no tenía lugar porque el equipo de Trota ya con antelación había cerrado sus dos autos para el TC Pista. Con Gonet y Faín. Efectivamente. Y bueno, y salió esta posibilidad que el Mac Impar vuelve al TC Pista, porque no estaba teniendo autos en el TC Pista, y logran este resultado. Faltaban 45 segundos para que culminara la clasificación, y en la última vuelta, del décimo séptimo, se puso segundo. Y después lo que ocurrió, lo de la serie. La serie que fue la más rápida, peleó con Jeremías Olmedo, que tiene más experiencia, que terminó segundo. El propio Olmedo cuando baja del auto dice, bueno, para ustedes le puede parecer que uno ya hizo un año por delante y que está haciendo experiencia Jeremías y Alci. Pero que nosotros que corrimos de toda la vida en el karting, ya sabemos lo que da, ¿no? Llega Barrio a la categoría, Jorge Barrio también. Una camada muy linda de pilotos. Bien, profesor, por muchas carreras como esta del TC, ¿no? Dios quiera. Creo que vamos a tener un muy buen año. Gracias, Fablito. Gracias, Negrito. Me parece que aceleran la construcción de muchos autos. Muy, muy rápido. Mañana están Grandes Campeones. Atención a las 10 de la noche, con Cocho López, Ángel Guerra, Guillermo Maldonado y Gabriel Rayes. Y atención con esta nueva propuesta que tenemos los domingos a las 10 y media de la noche, con Claudio Leñani, con todo el equipo respaldándolo. Un informativo de automovilismo por el garage a las 10 y media a partir del próximo domingo. Viajamos a Concordia, transmitimos el TC2000. Lo compartimos con ustedes seguramente el lunes en mesa. Gracias. Chau. Aficiaron Mesa de Campeones, Volcar, concesionario oficial Mercedes Benz. Sancor Seguros, estamos. Visita Termas de Río Hondo, Gobierno de Santiago del Estero. Morel Buliés, Sociedad Anónima. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Martínez Sosa, asesores de seguros. Mesa de Campeones, Volcar, concesionario oficial Mercedes Benz. 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 Mesa de Campeones, Volcar, concesionario oficial Mercedes Benz.